Compañeras y a esta hora del mediodía, viernes 30 de agosto, viernes 30 de agosto, como dice don Francisco Argenial Pinto, va volado el año. Don Francisco Argenial Pinto, pronóstico del tiempo, actualizamos, ¿qué va a pasar después del mediodía para abajo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, ya al final de la tarde, Francisco, esperamos algunos chubacos en la parte occidental sobre todo, pero también tenemos una probabilidad media de que tengamos chubacos aquí en la zona centro y también en el norte y el sur. Los mayores acumulados, como les decía antes, los esperamos para la parte occidental, donde podríamos estar hablando de acumulados de 30 a 40 milímetros en las partes altas y de 5 a 10 en las partes de aquí del centro. Viernes de distracción, generalmente muchas personas salen a botar el estrés de la semana, ¿qué va a pasar en la noche de hoy viernes? Bueno, tenemos ya probabilidades de tener poca actividad eléctrica, digamos, al final de la noche, media noche, perdón. Y también, sobre todo en la parte occidental, sí podríamos tener lluvias y chubascos todavía. Por lo tanto, si la gente piensa salir a hacer actividad social, hay que pensar que podríamos tener calles mojadas y que hay que tener precaución a la hora de manejar para evitar un derrapamiento de un vehículo, por ejemplo, que puede poner en riesgo la seguridad de las personas que van dentro de él. Así que, si está lloviendo, pues también esperar un rato, porque por lo general este tipo de precipitaciones que se dan para estos días son de corta duración y es de esperar un poco nada más y luego seguir con su actividad. Y cierro mi contacto a esta hora del mediodía consultándole veranillo, ¿seguimos con el veranillo todavía? No, ya prácticamente hemos terminado la temporada de la canícula y estamos hablando de lluvias cada dos o tres días y eso pues ya prácticamente es el comportamiento normal de la temporada lluviosa para nuestro país, especialmente aquí en la parte de la región del Corredor Seco. Gracias, don Francisco Argenial Pinto, director y jefe de Senaos Copeco. A esta hora del mediodía de viernes, junto a mi compañero José Robert Hernández.